La presencia del Espíritu Santo Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo Te alabamos, te bendecimos Ven Espíritu de Dios y desciende Santo eres Señor Bendito y alabado sea Ven Espíritu Santo Santo eres Señor Te alabamos, te bendecimos Te glorificamos Señor Rey de reyes y Señor de los señores Santo eres Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Santo eres Señor Ven Espíritu Santo Te pedimos Espíritu Santo Que tú vengas Vengas a llenarnos Y aquellos que nos escuchan Llena esos corazones de ti Espíritu Santo Bendito y alabado sea Bendito y alabado sea Santo eres Señor Te alabamos y te glorificamos Sopla fuerte Espíritu Santo Te insalzamos Sopla fuerte Espíritu Santo Santo eres Señor Santo eres Señor Santo Acompáñanos a predicar Bendito y alabado sea Bendito y alabado sea Gracias Queremos presentarte Cada una de las personas Que están aquí presentes Su familia Jesús Representamos este ministerio Anthony Jesús Bendícelo Señor Fortalécelo siempre Para que sigan proclamando El mensaje de vida Por medio de los dones y carismas Que le has confiado Señor A la vez queremos Presentarte los jóvenes Jesús Tú mejor que nadie Sabes Señor Que en esta etapa De la vida Vivimos distraídos Señor Pero cuando tenemos La oportunidad de encontrarnos Contigo Señor Todo es diferente A la vez Queremos presentarte A cada uno de los Seminaristas Te los ponemos En tus manos Señor Síguele fortaleciendo Para que puedan Tener la oportunidad Señor De seguir llevando Ese mensaje de vida Señor Todo esto Te lo queremos presentar Bajo la intercesión De María Santísima En el dulce nombre De Aquel Que viva y reina Por los siglos de los siglos Amén Familia Gracias Por estar con cada uno De nosotros Hasta la próxima Aquí en este Tu espacio El Hiroscopio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!